Hoy presentamos, del más allá, de HP Lovecraft. Terrible, terrible más allá de todo extremo, fue el cambio que tuvo lugar en Crawford Thelingast, mi mejor amigo. No lo había visto desde aquel día, dos meses y medio antes, aquel día en el que me explicó hacia dónde estaban encaminadas sus investigaciones orgánicas y metafísicas. Entonces respondió a mis temerosas y casi aterrorizadas recomendaciones, echándome de su laboratorio, de su casa, en un estallido de fanática ira. Luego es sabido que, a partir de ese momento, permaneció la mayor parte del tiempo encerrado en el laboratorio del ático con aquel maldito mecanismo eléctrico, apenas sin comer y prohibiendo la entrada a los criados. Jamás habría pensado que ese corto periodo de diez semanas pudiera alterar y desfigurar de tal manera cualquier criatura humana. No resulta muy agradable ver cómo un hombre robusto adelgaza repentinamente, y aún menos, que su piel se ponga grisácea y amarillenta, que se le hundan las cuencas oculares y se llene de ojeras a pesar de que emitan un extraño fulgor, que la frente se le llene de arrugas y venas abultadas y que le tiemblen y se le crispen las manos. Y si a eso se le añade una repugnante falta de aseo, una desidia absoluta a la hora de vestir, una enmarañada y negra cabellera poblada de canas en la base y una barba descuidada y blanca sobre un rostro que antaño siempre estaba bien afeitado, el efecto general resultaba escandaloso. Pero ese era el aspecto de Krav for Thelingast la noche en que llamé a su puerta tras recibir su incoherente mensaje. Habiendo pasado ya varias semanas desde su exilio, ese fue el espectro tambaleante que me hizo pasar con una vela en la mano mientras me miraba furtivamente por encima del hombro, como si temiera la aparición de unos seres invisibles en el interior de aquella casa vetusta y solitaria que se levantaba en el Benevolent Street. Fue un error que Krav for Thelingast se dedicara al estudio de la ciencia y la filosofía, y esas materias deberían estar reservadas al investigador frío e impersonal, ya que ofrecen dos caminos igualmente trágicos al hombre sensible y de acción. La desesperación sí fracasa en sus estudios y el espanto más inaudito e inimaginable se triunfa. Thelingast ya había sido víctima del fracaso, de la soledad y de la melancolía, pero ahora comprendí con un terror nauseabundo que había alcanzado el éxito. Desde luego se lo había advertido diez semanas antes, cuando me soltó de golpe la historia de lo que creía estar a punto de descubrir. Entonces estaba muy nervioso y emocionado y hablaba a gritos y de forma poco natural, aunque siempre con su tono de voz pedante. ¿Qué sabemos nosotros? Había dicho. ¿Qué sabemos nosotros del mundo y del universo que nos rodea? Nuestros medios para captar información resultan absurdamente escasos y nuestra noción de los objetos que nos circundan infinitamente estrecha. Solo vemos las cosas de acuerdo a los órganos con que las percibimos y nos resulta imposible formarnos una idea de su naturaleza absoluta. Pretendemos abarcar el cosmos complejo e infinito por medio de cinco débiles sentidos, cuando otras existencias dotadas de una serie de sentidos más amplios, poderosos o diferentes, no solo podrían ver cosas totalmente distintas de las que nosotros percibimos, sino que también serían capaces de estudiar y descubrir mundos enteros llenos de materia, energía y vida que se hayan en contacto con nosotros, aunque nos resultan inaccesibles a los sentidos de los que actualmente disponemos. Siempre he creído que esos mundos extraños e inalcanzables se encuentran muy cerca de nosotros. ¿Y ahora estoy seguro de haber encontrado un medio para traspasar la barrera? No, no bromeo. Dentro de 24 horas, esa máquina que hay cerca de la mesa generará ondas que actuarán sobre ciertos órganos sensoriales que habitan en nuestro interior, en un estado rudimentario y de atrofia. Esas ondas nos descubrirán numerosas perspectivas desconocidas para el hombre, algunas de las cuales están completamente ignoradas por todo lo que nosotros consideramos vida orgánica. Contemplaremos lo que hace aullar a los perros durante la noche y descubriremos por qué los gatos enderezan las orejas atentos después de las 12. Veremos todas esas cosas y muchas otras que ningún ser vivo ha sido capaz de advertir hasta ahora. Traspasaremos el espacio, el tiempo y las dimensiones y sin desplazamiento corporal alguno, nos asomaremos al borde de la creación. Cuando Teringas dijo todas estas cosas, yo protesté acaloradamente, pues le conocí a lo suficiente para sentirme más asustado que divertido. Pero era un fanático y me hizo salir de su casa. Ahora no se mostraba menos fanático, pero sus deseos de hablar habían vencido a sus resentimientos y me había escrito imperiosamente con una letra que apenas podía reconocer. Mientras accedí a la morada del amigo, tan súbitamente transformado en una especie de gárgola temblorosa, me sentí contagiado por el terror que parecías echar detrás de las sombras. Las palabras y afirmaciones manifestadas diez semanas antes parecían tomar cuerpo en la oscuridad que se cernía alrededor del círculo de luz de la vela, y me estremecí al escuchar la voz cavernosa y emocionada de mi anfitrión. Decía que los criados estuvieran cerca, y no me agradó que dijera que lo habían abandonado tres días antes. Resultaba extraño que cuando menos el viejo Gregory hubiera dejado a su señor sin haberselo comunicado a un amigo fiel como yo. Fue él quien me mantuvo informado de todo lo relacionado con Thilingast desde que éste me echara sin contemplaciones de su casa. Sin embargo, no tardé en subordinar todos mis miedos a la progresiva curiosidad y fascinación que me envolvían. Tan solo podía hacer conjeturas de por qué Crawford Thilingast me había hecho llamar, pero no dudaba en absoluto de que tenía algún gran secreto prodigioso o descubrimiento que quisiera compartirme. Antaño había censurado sus anormales indagaciones de lo extraordinario, pero ahora que evidentemente había logrado tener éxito, yo casi participaba de su estado de ánimo, aunque el coste de esa victoria parecía en verdad terrible. Fui tras él escaleras arriba en medio de la oscuridad de su caserón, siguiendo la llama vacilante de la vela que sostenía en la mano de aquella temblorosa parodia de hombre. Al parecer, la electricidad estaba desconectada y al preguntárselo a mi guía, me explicó que era por un motivo concreto. «Sería demasiado». «No, no me atrevería», siguió murmurando. Observé especialmente el nuevo hábito que había adquirido de susurrar siempre. Entramos en el laboratorio del ático y contemplé aquel detestable mecanismo eléctrico que relucía con una enfermiza y siniestra luminosidad violeta. Estaba conectado a una potente batería química, aunque no parecía recibir ningún tipo de corriente, porque yo recordaba que en su fase experimental chispeaba y zumbaba al estar en funcionamiento. En respuesta a mi pregunta, Telingast murmuró que aquel resplandor perpetuo no era eléctrico en el sentido que yo lo entendía. A continuación, me hizo sentar cerca de la máquina, de manera que quedó a mi derecha, y conectó a un interruptor que se encontraba debajo de una maraña de bombillas. De inmediato comenzaron los acostumbrados chisporroteos que más tarde se convirtieron en ronrondeos, hasta que al fin, tan solo hubo una especie de zumbido tenue que parecía volver a dar paso al silencio. Entretanto, la luminosidad había aumentado y disminuido otra vez. Había adquirido una pálida y extraña coloración o mezcla de colores que yo no podría situar ni describir. Telingast había estado observándome y se percató de mi expresión de asombro. ¿Sabes qué es? Son rayos ultravioleta. ¿Tú creías que eran invisibles? Y así es. Pero ahora puedes verlos, al igual que otras muchas cosas invisibles. Escucha, las ondas de ese aparato están despertando miles de sentidos aletargados latentes en nosotros. Sentidos que hemos heredado durante los evos de la evolución que han transcurrido entre el estado de unos simples electrones inconexos hasta su posterior desarrollo en organismos humanos. Yo, yo he visto la verdad y pretendo enseñártela. ¿Te gustaría saber cómo es? Pues te lo diré. Aquí Telingast se sentó frente a mí, apagó la vela de un soplo y me miró directamente a los ojos. Los órganos sensoriales de los que dispones, creo que en los oídos en primer lugar, captarán muchas de las impresiones, pues se hayan estrechamente conectados con los órganos adormecidos. Luego lo harán nosotros. ¿Has oído algo acerca de la glándula pineal? Me río de la superficial ciencia endocrinológica en la que se sustentan los falsos y apenedizos freudianos. Esa glándula es el mayor órgano sensorial. Yo lo he descubierto. Es como la visión final y transmite estampas visuales al cerebro. Si eres un sujeto normal, esa es la manera en la que debes captarlo casi todo. Me refiero a captar casi toda la esencia del más allá. Miré la enorme habitación del ático con su inclinada pared meridional, iluminada apenas por los rayos habitualmente invisibles a los ojos ordinarios. Las esquinas más alejadas se hallaban sumidas en sombras y toda la estancia había adoptado una brumosa irrealidad que oscurecía su naturaleza e invitaba a la imaginación a ver extraños símbolos y fantasmas. Durante el intervalo que Tillingas permaneció en silencio, me imaginé en medio de un templo inmenso e increíble dedicado a unos dioses tiempo atrás desaparecidos. Un edificio nebuloso de innumerables columnas de piedra negra que se erguían sobre un pavimento de losas húmedas y ascendían a unas alturas vaporosas más allá de mi campo de visión. La estampa resultó muy real durante un rato, pero poco a poco fue dando paso a una representación más terrible, la de la soledad más absoluta y profunda en un espacio infinito, carente de sonidos y visiones. Era como un vacío nada más. Y sentí un miedo infantil que me impulsó a sacar del bolsillo trasero del pantalón el revólver que siempre llevo por las noches desde que me asaltaron en East Providence. Luego, de los rincones más apartados, el sonido fue cobrando suavemente realidad. Era infinitamente tenue, sutilmente vibrante e inequívocamente musical. Pero tenía tal calidad de indescriptible frenesí que su impacto me hizo sentir una delicada tortura por todo mi cuerpo. Experimenté la misma sensación que nos produce el arañazo fortuito sobre un cristal esmerilado. Al mismo tiempo, sentí algo parecido a una corriente de aire frío que pasó junto a mí en dirección a la fuente del distante sonido. Mientras esperaba con la respiración contenida, percibí que tanto el ruido como la corriente de aire iban en aumento. Esta conjunción de hechos me produjo la extraña sensación de estar atado a unos rieles por los que se acercaba una gigantesca locomotora. Empecé a hablarle a Tillinghast, y al hacerlo, se desvanecieron de inmediato todas esas extrañas sensaciones. De nuevo tan solo veía el hombre, la máquina resplandeciente y el nebuloso apartamento. Tillinghast sonrió de una manera repugnante al ver el revólver que yo había sacado casi sin darme cuenta, pero por su expresión, supe con total seguridad que él también había visto y escuchado lo mismo que yo, o posiblemente bastante más. Le susurré lo que había sentido, y él me aconsejó que permaneciera lo más quieto y receptivo posible. No te muevas, pues con esos rayos pueden vernos tan bien como nosotros les vemos. Ya te he dicho que los criados se fueron, pero no te he explicado cómo. Fue por culpa de esa estúpida ama de llaves. Encendió las luces de abajo tras haberle advertido de que no lo hiciera, y los cables captaron las vibraciones simpáticas. Debió de haber sido algo espantoso. Pude oír los gritos desde aquí a pesar de todo lo que escuchaba y veía procedente de otra dirección. Y más adelante, me quedé horrorizado al descubrir los montones de ropa dispersos por toda la casa. Las prendas de la señora Uptik estaban junto al recibidor. Por eso es que sé que fue ella la que encendió. Pero, mientras no nos movamos, ¿estaremos a salvo? Recuerda que nos enfrentamos con un mundo terrible, ante el cual estamos prácticamente desamparados. Así que, quédate quieto. El impacto combinado de la revelación y de la brusca orden me causó una especie de parálisis, y acosado por el terror, mi cerebro se abrió de nuevo a las emociones que procedían de lo que Tellingas llamaba el más allá. Me encontraba ahora sumido en un torbellino de sonidos y movimiento, acompañado de confusas visiones que se representaban ante mis ojos. Veía los contornos borrosos de la habitación. Pero de algún lugar del espacio, parecía brotar una burbujeante columna de nubes o de formas irreconocibles que traspasaban el sólido techo justo un poco a la derecha y por encima de mi cabeza. Luego volví a vislumbrar esa especie de templo, pero esta vez, los pilares llegaban hasta un océano aéreo de luz. Un océano que emitía un rayo cegador sobre la nebulosa columna que había visto antes. Después, la escena se tornó casi en una especie de caleidoscopio, en una mezcla de imágenes, sonidos e impresiones sensoriales indefinibles. Sentí que estaba a punto de disolverme o de perder de alguna manera mi forma sólida. Siempre recordaré un resplandor definitivo. Por un instante, me pareció entrever un pedazo de un extraño cielo nocturno poblado de luminosas y bullentes esferas. Y mientras desaparecía, vi que los soles resplandecientos formaban una constelación a una galaxia de un trazado bien definido, un trazado que se correspondía con el rostro desfigurado de Crawford Tillingast. Un poco después, sentí que unos seres animados y gigantescos pasaban rozándome, o caminaban o se deslizaban a través de mi cuerpo supuestamente sólido, y me dio la sensación de que Tillingast los observaba como si sus sentidos, mucho mejor había comentado acerca de la glándula pineal, y me pregunté qué estaría viendo con su mirada sobrenatural. De repente, yo también fui poseído por una especie de visión aumentada. Alrededor y por encima de aquel caos luminoso y sombrío, se hizo patente una imagen que, aunque vaga, albergaba ciertos elementos de consistencia y perpetuidad. En realidad, se trataba de algo familiar, ya que su parte insólita se superponía al simple escenario terrestre, de la misma manera que una proyección cinematográfica se dibuja sobre el telón pintado del teatro. Vi el laboratorio del ático, la máquina eléctrica y la deforme figura de Tillingast en frente de mí, pero no había ni un solo rincón libre de los acostumbrados objetos materiales, y ninguna fracción de espacio se encontraba vacía. Un sinfín de formas indescriptibles, vivas o no, se entremezclaban en un caos repugnante, y junto a los objetos conocidos, había mundos enteros repletos de entidades ignotas y alienígenas. Era como si todas las cosas cotidianas se combinaran con otras totalmente desconocidas, y viceversa. Y sobre todo, entre las entidades vivas pululaban unas monstruosidades enormes, gelatinosas y negras, como la tinta que se estremecía flácida en armonía con las vibraciones procedentes de la máquina. Estaban presentes en repugnante profusión, y horrorizado, descubrí que se superponían, que eran semilíquidas y capaces de interpenetrarse entre ellas y atravesar lo que nosotros consideramos cuerpos sólidos. Estos seres jamás permanecían quietos, sino que parecían flotar alrededor con algún propósito maligno. A veces parecían devorarse mutuamente, se precipitaba el atacante sobre la víctima y haciéndola desaparecer de la vista al instante. Con un estremecimiento, creí saber que era lo que había eliminado al desafortunado subalterno. Y ya no podía apartar aquellas cosas de mi mente. Pero Dillingas me había estado observando, y ahora se puso a hablar. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Ves esos seres que flotan aletean en torno a ti? A través de ti. Todos están en cada instante de la vida. ¿Ves las criaturas que atestan lo que los hombres llaman el aire puro y el cielo azul? ¿Acaso no he conseguido romper la barrera? ¿No te he mostrado mundos que ningún otro ser vivo ha logrado contemplar? Oí que gritaba por encima del horripilante caos mientras miraba su rostro descompuesto ofensivamente cerca del mío. Sus ojos eran dos piedras de fuego que me observaban con lo que ahora reconozco como un odio infinito. La máquina zumbaba de manera repugnante. ¿Acaso crees que esos seres tambaleantes fueron los que aniquilaron a los criados? ¡Imbécil! Esos son inofensivos. Y sin embargo, los sirvientes han desaparecido, ¿no es cierto? Intentaste detenerme. Me desanimabas cuando necesitabas del más pequeño soplo de aliento. Tenías miedo de la verdad cósmica, maldito cobarde. Pero ahora, ahora estás en mis manos. ¿Qué aniquiló a los criados? ¿Qué les hizo proferir esos gritos espantosos? No lo sabes, ¿verdad? Pronto lo vas a saber. Mírame. Escucha lo que tengo que decirte. ¿En serio piensas que existen cosas tales como el tiempo y la magnitud? ¿Crees que la forma y la materia son algo real? Pues yo te digo que he hollado profundidades que tu raquítico cerebro no pueden imaginar. He mirado más allá de los confines del infinito y he conjurado a los demonios de las estrellas. He enjaizado a las sombras que cabalgan de mundo en mundo sembrando la muerte y la locura. El espacio me pertenece, ¿lo escuchas? Hay cosas que ahora me persiguen. Seres que devoran y se disuelven, pero sé cómo evitarlos. Será a ti a quien atrapen, como ataparon los criados. ¿Diamblas, querido colega? Te dije que era peligroso moverse. Te he salvado al decirte que permanecieras quieto. Te he salvado para que pudieras ver más cosas y para que escucharas lo que tenía que decirte. Si te hubieras movido, ellos habrían caído sobre ti hace tiempo. No temas, no van a hacerte daño. Tampoco se lo hicieron a los criados. Fue su visión lo que hizo gritar a aquellos pobres diablos. Mis mascotas no son demasiado hermosas, pues proceden de lugares cuyos cánones de belleza son bastante diferentes. La desintegración resulta completamente indolora. Eso te lo aseguro. Pero quiero que los veas. Yo mismo estuve a punto de verlos, pero supe detenerlos a tiempo. ¿No sientes curiosidad? Siempre supe que no eras un verdadero científico. Estás temblando, ¿eh? Temblando de ansiedad por ver los últimos seres que he descubierto. ¿Por qué no te mueves entonces? ¿Estás cansado? Ya no te preocupes, amigo mío, porque ya vienen. Mira, mira, maldito, mira, justo encima de tu hombro izquierdo. Lo que falta por narrar es muy breve y quizás le resulte familiar tras las noticias aparecidas en los periódicos. La policía escuchó un disparo procedente de la vieja casa de Tillingast y nos encontró a ambos en su interior. Tillingast muerto y yo inconsciente. Me arrestaron porque tenía el revólver en la mano, pero me soltaron a las pocas horas tras descubrir que un ataque de apoplejía había acabado con la vida de Tillingast. Y comprobaron que mi disparo se había dirigido contra la nociva maquinaria que ahora reposaba inservible en el suelo del laboratorio. No hablé mucho de todo lo que había visto, ya que tenía miedo de que el forense se mostrara escéptico, pero por las vagas explicaciones que le di, el doctor me aseguró que sin ninguna duda había sido hipnotizado por aquel demente criminal y vengativo. Me gustaría poder creerle. Mis destrozados nervios se calmarían mucho si apartara de mi mente lo que ahora pienso acerca del cielo y el aire que me rodea. Jamás me siento a solas ni a gusto, y a veces cuando estoy cansado me asalta una terrible sensación como si alguien me persiguiera. Lo que me impide creer en el diagnóstico del doctor es un hecho muy simple, y es que la policía jamás pudo encontrar los cuerpos de los criados cuyas muertes achacan a Crawford Thillinghast. Gracias por acompañarnos en historias que necesitan ser contadas. Y díganme, ¿qué les pareció la historia de esta noche? ¿Les gustó? Yo sé que les gustó. Vamos, escribe en los comentarios. Escribe. Necesito que escribas. Y bueno, para las personas que les guste escribir o que nos quieran compartir alguna anécdota que les haya sucedido, pueden hacerlo en historias arroba ernesto de la vega punto com, o pueden hacerlo a través de anchor.fm diagonal ernesto de la vega, ahí en esa página, le dan donde dice mandar mensaje y pueden hacerlo con su hermosa y melodiosa voz. También pueden unirse a nuestra pequeña comunidad en telegram t.me diagonal club del unicornio, ahí vamos a estar. Y no se olviden de suscribirse siempre a youtube.com diagonal ernesto de la vega, compartir los vídeos con sus amigos, con todas sus redes sociales. Ayúdenos a que esto crezca y lo vean más de dos personas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.